¡Aquí se ve bien! 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 ¡Mami! ¡Estoy everyday! ¡Frokelé! ¡ decision! ¡Arriba! Cabrón, Carlos Bosque siempre está bailando gura, ¿verdad? Carlos Bosque, yo lo veo todos los días bailando gura. Estaba en casa con la mamá. Hay que hacer un juego. Ahora vamos a cambiar el otro. ¡Gracias por ver si estás jugando! ¡Suscríbete al canal! 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 No se puede mirar, papá, la roca. No se puede mirar, papá, la roca. No se puede mirar, papá. 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 No se puede mirar. No se puede mirar. No se puede mirar. Papá atelnar. Papá, papá. sí ya no hay que ver con el pan ya voy a tener un papi, ya está sentado, puedes sacar a su papi ¡Cámaro papi! ¡Gracias! 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 ¡Lindo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yacatólo. ¡Yacatólo! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! Este caballo, ya me voy por el más fuerte que sigue. ¡Es bichote, cabrón! ¡Mira, pero no tiene nada. ¡Mira el electro libre, Ordi! ¡Gracias! 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 ¡Den segundo defiende! ¡Ey! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vamos! Ya era. 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 Ya. Ya era. Ya. 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 Ya.